Muchas gracias a nuestra enviada especial, Julia, que estará ya dando seguimiento a ese proceso electoral, junto también con nuestro enviado especial, Rodrigo Hernández. Vamos a cambiar de tema. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, entrevistó al presidente de Ecuador, Rafael Correa, vía satélite desde Reino Unido, lugar donde Assange permanece bajo arresto domiciliario. La entrevista fue presentada a través de la señal del canal ruso, en inglés, Rusia Today, en el marco del proyecto televisivo El Mundo del Mañana de Assange. El mandatario ecuatoriano destacó el importante trabajo que realiza Assange, perseguido, calumniado y linchado mediáticamente por sus revelaciones en la red. Correa también habló sobre los trucos de Estados Unidos y el futuro de América Latina. En la entrevista con Julian Assange,